Netflix es como tu mejor amigo A veces te recomienda cada huevada Y es por esas películas que te hacen perder el tiempo Con portadas engañosas, análisis que te dicen que son bacanes Y los clásicos de nudos parciales Que hoy nace esta nueva sección que se llama ¡Películas de mierda mientras cago! ¡Los sigo! El Juan, un personaje más desplazado por el cacas Oye, porque ustedes lo decidieron por Instagram Me tocó ver Verónica No Mendoza, sino la peor hermana del mundo Porque si vas a jugar a la Ouija ¿Por qué no hacerlo con tus hermanitos menores? Esta es una producción española Así que está ¡El español de España! Y es el pira en el informe Vallecas Del cual dejaré el link aquí abajo en la descripción En el informe Vallecas Unos policías al atender una llamada de emergencia Fueron víctimas de fenómenos paranormales Como cuando se te va a internet en plena partida de Overwatch Fenómenos paranormales Y eso es lo más interesante de toda la película Porque Verónica está llena de clásicos ¡Pos hombre! Que juego a la Ouija en el colegio de monjas Para conversar con mi papá muerto Joder, que mi colega se asustaron Y nos cerramos el dichoso círculo de la Ouija Jolines, que me acoso a una sombra y no corro Porque tengo cojones Además que al editor de audio le pareció muy original O a que pongo las conversaciones en bajo decibelio Para que cuando suelte el grito Me salten los gilipollas Y no cineasta de la actualidad Eso no es terror El terror es... Bueno, eso tampoco es terror Pero la ansiedad que te acabo de provocar Porque todo el mundo a tu alrededor piensa que estás mirando porno Es más terrorífica que toda Verónica Ay, me chanqué con una tapa Lo que sí se agradece es que no sea la típica película de metraje encontrado Como fenómeno siniestro o actividad paranormal O la porno de Jenny Alves Pues ahora sí, vamos con los salerones O como se dice en inglés Los spoilers La película está pintada en 1991 Lo que explica el mal gusto de Verónica Por la armoniosa voz de Enrique Bonpure Que es algo así como Alejandro Toledo Intentando hacer covers de la dos He oído que la noche Es toda magia Verónica es la mayor de cuatro hermanos Las gemelas o mellizas Que no sé qué son exactamente Pero toda la película se la pasan Que son la mayor porque salen primero del útero Y el último de sus hermanos que es el meón Ellos no tienen papá porque murió ¿Quién sabe de qué? Porque la película nunca se explica Pero lo curioso es que cuando el papá pena Pena en Zunga Y ya con eso me cagaron ¿Qué has tenido que estar haciendo antes de morir para penar en Zunga? ¿Siendo stripper, ganador profesional ¿Acosando a alguien en el tren eléctrico? Déjenme sus respuestas acá abajo en los comentarios Lo que sí tienen, además de entidades demoníacas Es su madre soltera, cristiana, marciana, luchona y Iron Man Que trabaja hasta las dos de la mañana Y le vale una mierda lo que le pase a sus hijos Ella es mesera Paga sus servicios Y les trae un tupper con sobras para que sus hijos coman Y para ella eso ya es ser madre Ya no hay nada más que hacer como madre Ya Si tú piensas igual Usa condón La cosa es que la Vero viene deprimida Porque se le murió el papá Y toma la decisión más coherente que es Jugar a la jueja Ya de por sí vemos que en los noventa La gente solo usaba la cabeza para peinarse Corazón fucimónica, no las elecciones Ella consigue su tablero juntando la colección de ocultismo del diario El País Que sería algo así como cuando el comercio saca sus colecciones de ollas Y tu viejita las junta todita Igualito, pero con ocultismo La cosa es que a la mamá le importa un carajo De que Verónica viva deprimida Escuchando a Bumpus En vez de conversar con ella Acercarse un poco Le para diciendo cuando piensa crecer Y le suelta plata para que compre el tablero de Ouija De pronto en la trama hay un eclipse Uy, este baño está preparado para efectos especiales Toma la Ouija en el colegio católico Todo se sale de control Y se le mete el chamuco A partir de acá pasa lo que siempre pasa en toda película De posesión demoníaca Vero ve sombras Que más parecen aliens que sombras Vero por defender a sus hermanos Los termina matando Vero no gana las elecciones Vero busca ayuda Termina hablando con la monja chiega y espeluznante Vero apoya a PPK Vero busca a sus amigas Para cerrar el círculo de la Ouija Y sus amigas la mandan A tomar por culo En esta parte de la película Es cuando empiezo a dudar Del supuesto amor que tiene Verónica Por sus hermanos Porque ya que las amigas la chotearon No se le ocurre mejor idea Que chapar a sus dos hermanitas Que a lo mucho tendrán 8 años Y las hace jugar a la Ouija Para cerrar el círculo ¿Por qué? Porque Vero Todo se vuelve a salir de control La sombra se lleva al meón Y cuando Verónica la encuentra Como está medio posesada Parece que lo va a cortar Con un pedazo de espejo Pero se autocontrola Y se da cuenta de que Ella era la que había estado Atacando a sus hermanos Durante toda la película Aunque tú ya lo sabías Desde antes de la mitad De la película Esta es una película Bastante pero bastante Prensible Llena de violentas subidas De volumen Que reventarán tus tímpanos Y que de hecho Te van a hacer saltar Porque las ponen Cuando sale la mamá Cuando sale la hermana Cuando sale Pantana Cuando cambias de escena Cuando Verónica se limpia el poto Lo único que sí me jodió la película Fue el papá Era bueno Era malo Porque tenía el pelo largo Y aún más importante Porque penaba en Zunga Así que si eres fan De ver películas Que no te dejarán dormir Te va a aburrir Como mierda Te va a aburrir Pero si la vas a poner en plan Voy a poner bulla Mientras tiramos Es una excelente decisión Aunque te va a aburrir Así que le doy dos De cinco pedos Por inspirarse En una historia De la vida real Déjame acá abajo En los comentarios Que otra película De terror de Netflix Porque no pago Otro servicio Te llama la atención Pero te da flojera Y te la cuento al toque Para que no te enchuques Recuerda acosarme En mis redes sociales Que están acá abajo En la descripción Para decirme Mira esta Mira, mira, mira Juan, mira Mira, mira esta Juan, mira Mira esta E ignorarte Como la mamá de Verónica Con la mamá de Verónica ¡Gracias!